Yo cuando empecé yo estaba en un show en Nueva York y yo estaba empezando, no tenía ni camerino ni nadie, era con Tego y creo que era Tego y no me acuerdo quién más. Y Tego entra y me ve como que en el pasillo así esperando como que, y me dice ¿qué tú haces? Y yo le digo, no, esperando que me toca cantar. Y él me dice, vente para mi camerino, no te quedes ahí esperando afuera. Ay, no, demuera. Y me trajo a su camerino y me atendió y me dijo, coge lo que tú quieras de aquí. Me ofreció bebidas, comida, me trató súper bien. Yo me sentía como que guau. Ahí ya yo amaba a Tego, imagínate ahí cuando hizo eso por mí.